Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de... Probando dulces del mundo y hoy toca... Ecuador y España. Vamos al video. Cintas. Con... Hacendado. ¿Eres de Hacendado de España? ¿Te llaman Cintas? Hacendado de España, no, sí. Ok. Sí, está bien. Vamos a ver dónde... Nuestro puntaje. ¿Sabes? De mal. ¡Ay! Esto... Vale dos. Dos puntos. Un punto, cero puntos. Oh, mal, mal. ¿Uno para cada uno o qué? Sí, uno para cada uno. No, mitad. Ah, un pedacito. No, me la voy a comprar. No, me la voy a comprar. No, me la voy a comprar. Pero, ¿y el otro pedacito? Y hay alguien que se queda sin un pedacito. Para. Ahora... Aquí, dame un pedazo. Toma. Gracias, Graciela. Y al señor. ¿Querés? Al señor. Mmm. Es rico. Está bastante bueno. Es rico. Sí. Más azúcar de lo que pensaba, pero está rico. Tiene mucho azúcar, pero... No es azúcar. Es... Es ácido. Sí. Me gusta porque lo hace así. Pero no tiene mucho, ¿sabes vos? Bueno. Una cosa. Tiene como... No sé qué es. Me dijo que no es azúcar, así que le creo. Pero... A los padres no les va a gustar. Pero a los niños les va a gustar. Mmm. Muy bueno. ¡Vamos! Máximo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Nueve puntos. Nueve, diez. Nueve puntos. Va muy bien. ¿Vamos con el siguiente? Vamos. ¿Tú ves? Tío. Colorea tu día. Chup. Chupachus. Otra vez tuvo... Esto de Ecuador, ¿no? Otra vez tuvo. Ecuador. Pero estos no eran los mismos. Ustedes si ven los otros videos si son fans de nuestro canal. Lo creo. Esto... En España habían unos parecidos. Sí. Ellos son de España. Sí, pero en España habían unos parecidos. Los minitubes... Los minitubes rellenos de ácido están listos para que tú y tus amigos flipéis de diversión. ¿Vais a flipar, tío? No es de Ecuador. No, vamos. Este es español. España. Vamos a ir primero a España y después a Ecuador. ¿Sí? Ok. Vale. Ah, no me estoy contestando solo. Me contesta el camarógrafo. Por si creen que me estoy contestando solo. No.